Saludos, saludos familia linda, espero que estén muy, pero muy bien. Amigos, en el día de hoy paso por aquí para contarles el por qué estuve perdido más o menos como un mes del canal. Pero antes que todo quiero que me acompañen a comprar el pan, que por cierto, hace aproximadamente dos días estamos sin pan. La razón, porque no hay harina, también porque no había corriente, pero bueno, en fin. Llevamos como dos días sin comprar el pan y la verdad tengo tremenda, tremenda hambre y voy a, bueno, voy a eso, a comprarle el pan ahora. Y así puedo desayunar y contarles muy bien el por qué estuve algún tiempo sin subir videíto en el canal. Pero ya ustedes saben, con tremendo ánimo, agradecido con todo y siguiendo para adelante, no queda de otro. Déjenme ir sacando la libreta de abastecimiento para cuando llegue a la panadería, solo sea ya, comprarle el pan. Ustedes saben, uno siempre anda, por lo menos yo siempre ando con, cachan, la libreta, que es la que nos da acceso a nuestro pan a diario. Ya la tengo aquí afuera, solo será llegar, buscarle el pan, bueno, comprarle el pan y desayunar, desayunar, que hay hambre por acá. Ya, estamos lavando, pero cuando usted está, no está aquí, lo utilizamos a hacer la colaboradora. Bueno, como pudieron ver, no hay pan. Estamos enredados. Así que no hay pan ni de población, ni liberado. Pero bueno, como yo tengo mucha hambre, no me queda de otra que pasar por unos cuantos punticos, punticos de estos que mis pymes que venden el pan, pan caro. Ustedes saben, pan muy caro. Y no me queda de otra que comprar ese pan. Así que ahí sí tendré mucha mejor suerte porque ahí siempre hay pan. No sé de dónde sacan la harina, pero siempre, siempre, siempre tienen pan. Eso es lo que en muchísimos momentos nos salva la campana por acá. Así que ya iremos viendo. ¿Sazón goya o tampoco? No pan, no sazón goya. Bueno, a ver dónde encuentro pan por ahí. Déjame ir a este negocio que hay aquí también al lado. A ver si aquí... ¿Pan tiene ahí mano? ¿Pan? Como pueden ver, en ninguno de los dos negocios que fuimos ahora mismo hay pan. Estos negocios que nos quedan aquí atrás, como pueden ver en las imágenes, en ninguno de los dos hay pan. Así que segundo y tercer intento buscando pan para desayunar fallido. Y no sé por qué, porque siempre en ese tipo de negocios así, mis pymes y eso, siempre tienen pan. No sé de dónde sacan la harina, pero siempre. Eso es lo que nos puede salvar la campana. Bastante caro, pero siempre tienen pan. Déjame preguntar en esta cafetería a ver si tienen. Buen día. ¿Bolsa de pan tiene ahí? ¿Bolsa de pan? No. Ok, gracias. Bueno, como podemos ver en este negocio tampoco hay pan. Y la verdad, ya la barriga empieza a sonar porque tengo hambre. Tengo hambre. No es mentira, tengo hambre. Y voy a ir ahora por todo 41, que hay unos cuantos punticos donde siempre también venden pan. Y espero que sí. Espero poder comprar pan, sí. Porque se hace difícil, pero siempre. Como les digo, en ese tipo de negocios así particulares siempre, siempre hay. Buen día. Buen día. ¿Tiene pan ahí? No, pocadera. ¿Eh? Pallera. No, 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 pan. Gracias. Ya les digo, ahora voy por toda la avenida 41, que hay bastantes punticos donde siempre venden pan. Y espero encontrarlo porque no puede ser que este video, que era sobre contarle por qué estuve un mes sin subir video en el canal, se vuelve un video de no encontré pan para desayunar en Cuba. No puede ser. Es que ya fui, como vieron, a la panadería donde nos venden el pan normado diario, ustedes saben, un pan al día que le toca por persona. Y no, no había pan. Y entonces ahora estoy recorriendo los puntos, las mipimes, la cafetería, donde ahí siempre tienen pan a un costo bastante elevado, pero siempre hay. Y hasta el momento no he encontrado. Aquí en la esquina hay otro puntico. Vamos a ver si corremos con mejor suerte. ¿No te quedó? Aquí vamos. Buen día. ¿Ah, no? ¿Tiene pan ahí? No. Bueno, otro intento más fallido. Tampoco hay pan aquí. A ver, en el punto anterior en el que fuimos había galletas. Pero la verdad, galletas no me funciona porque se me acaba muy rápido. Prefiero comprar pan. Aunque sea caro, prefiero comprar pan porque las galletas es un tubito de galletas que no. No, por lo menos yo me lo comería muy rápido. El pan trato de dosificarlo más. Me dura un poco más. Por eso ando insistiendo en comprar pan. Buen día. ¿Bolsa de pan tiene ahí sueño? No. Gracias. Bueno. Nuevamente. Sin pan. Otro intento. Mano. ¿Pan dónde encontraste? ¿Pan dónde? ¿Pan dónde? Ajá. Ok, gracias. Como pueden ver, me indicaron dónde hay pan. Después del paso peatonal, más o menos serán a unos 400, 500 metros de aquí. Iré para allá. Pero voy a seguir preguntando en los demás punticos donde sé que también venden. Para ver si no tengo que llegar hasta el paso peatonal. Aquí otro. Buen día, hermano. ¿Pan tiene ahí? No. ¿No? Bueno, ahí viene. Otro intento fallido. En el que no hay pan. Estoy viendo otra cafetería. Pan con lechón por acá. Pero de pan. Bolsa de pan. Nananina. En plato ya no como decimos. No hay nada de pan. Qué tragedia para comprar el pan. Algo tan sencillo como eso. Comprar el pan se ha vuelto algo... Se ha vuelto una crisis. Verdaderamente. La verdad no pensé que fuera tan difícil poder encontrar el pan hoy. Déjenme ver aquí en estos dos... La otra. ¿Bolsa de pan venden aquí? No. Aquí al lado. Buen día. ¿Tiene pan, señor? Sí. Sí, lo que no tengo es nylon para echarlo. ¿Y de cuál? El de grande. Ah, no. No, el de bolsa no tengo. Ok, gracias. Miren, en este punto aquí... Sí tenían pan. Pero un pan muy grande y muy caro. El que yo estoy buscando es pan de bolsa. Que es... Que la bolsa trae como... Ocho o diez panes. Y más o menos vienen saliendo en... Aquí otro puntico que tampoco tienen pan. Como les decía. Más o menos la bolsa de pan viene saliendo... Como... Cada pan viene saliendo como en veinticinco o treinta pesos. Más o menos. Es la que yo estoy buscando. Que es cara. Pero es mucho más económica... Que el pan del que ella me está hablando. Que es un pan largo... Eh... De molde y eso. Que es un pan carísimo. Muy, muy, muy caro. Es pan de lujo. Que después sí el pan... Es un lujo en Cuba. Veremos aquí, en este punto aquí. A ver. ¿Pues el pan tiene ahí, mano? Nada. Tampoco. Dice que por la tarde. Mira, vamos veremos aquí, a ver. Mano. ¿Por qué? 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 El pan no hay ninguna, papi. Oh, Juan. ¿Eh? El pan hoy no hay en ninguna pan. ¿Cuál? Yo no me vengo de allá. Yo no hay de 50 euros. Tampoco hay ni en la panadería. No, si yo vengo de la panadería y no había, no había. No había. Y vieron caminando todos cuarenta y uno. A ver si me dijeron que más adelante había, voy a ver. Bueno. No sé. Acá, el compañero que va aquí delante, me estaba diciendo que él también viene caminando buscando pan por todo cuarenta y uno. Y no, no ha encontrado. Así que, yo voy a ver otra que hay por aquí al frente. A ver si encuentro pan. Y ahora vamos a ver qué tal. Buen día. ¿Bolsa de pan tiene ahí? Ok, gracias. Bueno. Nada. Seguimos. Seguimos en la misma. Ya, ya que me digan que no, ya, ya. Me parece como que normal. Porque, ¿verdad? Donde quiera que llego, no, no, no y no. Así que parece que no. No hay pan en cubo hoy para desayunar. Vamos a pasar bastante hambrita, pero bueno, voy a cruzar los dedos. Para ver si en el lugar donde el muchacho me dijo que había pan, ahí los encuentro. Bueno, aquí vamos pasando el paso pedatonal. Y el muchacho me dijo que después del paso pedatonal había que doblar hacia la izquierda. Que ahí había un puntico donde había pan. Así que, vamos a ir para allá. A ver si, si los encontramos. Por aquí, más cafeterías, más cafeterías. Ah, miren, una panadería del estado. Pero en esa, en esa no podemos comprar. Porque no es la panadería a la que yo perteneco. Él me dijo que por aquí había pan. Así que iré buscando a ver. Buen día. Te voy a enfripear. ¿Pan tiene aquí? Pan no, papi. No se dobla, pero bueno, pan tampoco tenemos ahí. Seguimos a ver en qué otra parte. Aquí otra, pero no. Esto es lo mismo. Esto dobla hacia la izquierda. Bueno. Por el momento, nada de nada. Hemos encontrado donde el muchacho compró pan. Que también puede ser que él me haya dicho que había pan. Pero en, ya, puede ser que se acabó también. Y todo puede ser. Vamos a preguntar aquí. Buen día, bolsa de pan tiene ahí? No. Bueno. Tampoco hay bolsa de pan ahí. Tampoco hay bolsa de pan ahí. Tampoco hay bolsa de pan ahí. Así que, parece que en el día de hoy va a ser imposible desayunar. O bueno, me comeré una pizza de no encontrar pan. Vamos a ver. Porque aquí, aquí si ya se acaban todos los punticos. Este tipo de punticos donde venden pan y demás. Aquí se acaban. Creo que voy regresando para la casa. Voy regresando para la casa. A ver. Porque... Ya. Por lo que veo, no hay pan para desayunar. Cero, cero, cero pan. Amigos, yo voy a seguir intentando a ver si encuentro pan. Porque necesito desayunar. Tengo mucha hambre. Déjenme ver en este puntico aquí. A ver si hay. Buen día. ¿Bolsa de pan tiene ahí, señor? Sí. Bolsa de pan. Bolsa de pan. Sí. Gracias. ¿Están al frente? Ah, ok. Bueno, aquí en esa cafetería que está aquí atrás tampoco había bolsa de pan. Me dijo que fuera a una que está aquí al frente. A ver. Veo un hombre comprando algo ahí. Espero que sea pan. Vamos a ver en esta si hay pan. Buen día. ¿Bolsa de pan tiene ahí, señor? Ok. Ok, gracias. Bueno, otro intento fallido. Nada. Nada de pan. Nada de pan. Por acá tampoco. No puede ser que yo me vaya sin comer pan hoy cada día. Y el problema no es irme sin comer pan. El problema es que ando sin desayunar. Yo he caminado cantidad. Ya en estos momentos andamos ya cerca de la ceguera. Bueno, miren la ceguera. Ay, vamos a quitar la ceguera. Ah, es que ya no sé ya para dónde coger. Para acá. Porque la verdad. Ya, ya, ya. No sé. No sé. No sé cómo voy a hacer para poder desayunar. Porque por lo menos me gusta desayunar con pan. Tendré que buscar otra alternativa y comprarme una pizza. O algo. No sé. No sé. Difícil. Difícil. Qué difícil. Está la vida en Cuba. Lamentablemente. Hasta para desayunar. Hasta para comerse un simple pan. Está todo muy, muy, muy difícil. Bueno, amigos. No he podido encontrar pan. Eh. Me comeré una pizza en este puntico. O en uno más adelante. Porque como pueden ver en ese puntico ahí está. Hay bastantes personas. Así que me demoraré un poco más. Pero. De madre. La verdad que. Es frustrante salir a hacer algo. Salí. Bueno. A ver si compraba pan para desayunar. Y no. No pude encontrarlo. Así que es bastante frustrante eso. Pero. Ya, ya. Voy. Voy. Sin ánimo para la casa. Porque. Bueno. Sin ánimo. Porque no encontré el pan para desayunar. Pero sí. Me comeré una pizza en cualquier lado por ahí. Porque ya la barriga me suena. He caminado cantidad. Y no lo he encontrado. Así que pizzería sí hay por ahí. He visto que. Que hay pizza. Y eso. En esa que está de aquí atrás. Como les decía. No me lo. No. No me paré a comerme la pizza. Porque sé que son ricas. Pero. Que siempre hay cola. Mucha gente. Siempre. 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 Entonces prefiero. No hacer cola. Porque ya. Tengo hambre. Tengo hambre. Estoy desesperado. Y prefiero comerme una pizza en cualquier punto por ahí. Y. Ya. Irme para la casa. Y ponerme a hacer las cosas. Que hoy va a ser un día. Ajetrado. Amigos. Y yo me hago una pregunta. Será tan difícil. Tener la harina para hacer pan. Uff. Que no puede ser. Es algo que no cabe en mi cabeza. Ni harina para hacer pan. No hay pan para desayunar. Pues déjenme en los comentarios. Si también se dificulta así. Encontrar pan. En. En. En algún lugar donde ustedes vivan. En el país donde ustedes vivan. Déjenme en los comentarios. Porque no puede ser. No. Es algo que no entiendo. Por lo menos yo. No entiendo. Y espero. Espero encontrar pan en algún lado por ahí. Migos. Creo que nos pusimos de suerte. Porque estoy viendo aquí. Eh. Estoy viendo aquí. Que están. Montando pan. En una. Mira. Si, si, si. Nos pusimos de suerte. Si. Nos pusimos de suerte. Nos pusimos de suerte. Y vamos a comprar pan. Así que. Salvamos. Vamos a hacer la colita de esta aquí. Mira el último ahí. El último. Yo. Usted. Nos salvamos. Nos pusimos de suerte. La bolsa de pan. 180 pesos. Una bolsa de pan. Gracias. Bueno amigos. Como pueden ver. Encontré la bolsa de pan. Pero que difícil. Que difícil. Encontrar una bolsa de pan. Ya yo había perdido la esperanza. La verdad. Porque. Caminé. Todo. De arriba. Abajo. Y ya cuando. Venía de vuelta. Para la casa. Fue que. Encontré. Esta bolsita de pan. Que cuesta. 180 pesos. Ahí. Le voy a estar mostrando. 180 pesos. Y. La bolsa trae. 8 panes. Les voy a mostrar los panes. Para que vean. No son los panes. Este es el pan. La verdad. Suavecito. Si está. Suavecito. Si está. Pero como pueden ver. Este es nuestro pan. De cada día. Por suerte. Lo encontramos. Porque. Ya les digo. Iba bastante. Hambre tengo. Pero bastante desilusionado. Porque no lo había podido. Encontrar. Pero por suerte. Aquí está. Nos fuimos con el pan. Para la casa. Así que. Tuve. 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 Suerte al final. La verdad. Tuve suerte al final. Gracias a Dios. Amigos. Y evidentemente. Hay una crisis. Con el pan. Con la harina. En Cuba. Porque. En. En la panadería. Del estado. Por lo menos. Aquí en La Habana. Siempre. Hay pan. Y. Ayer. No hubo pan. En mi panadería. Pensé que esta mañana. Habría. Y como pudieron ver. Cuando fui a la panadería. No. No había pan. Y luego. Entonces. Salí para las. Cafeterías. Mi pime. Otros punticos. Donde siempre. Siempre. Venden pan. Y tampoco. No había. Pero bueno. Siempre. Como dicen por ahí. Una luz. Al final del túnel. Ya regresando. Para la casa. Sin esperanza. Logre. Logre. Encontrar. El pancito. Entonces. Voy a desayunar. Tengo tremenda hambre. La verdad. Lo que. Iba a hacer. Un video. De contándoles. Porque estaba alejado de YouTube. Estuve alejado de YouTube. Un mes. Al final. Terminó siendo. Un video. De. Pasando trabajo. Para comprar pan en Cuba. Para desayunar. Porque. No hay pan. Así que. Si disfrutaste este video. Tanto como yo. Te pido. No olvides suscribirte. Activar la campanita. Y dejarme. Un enorme like. Nos vemos. En el próximo video. Espero que sea. Encontrando pan. Un poquito más rápido.